Entre los sectores del barrio Bolívar y la urbanización Bahía, que conllevan hacia la entrada principal del barrio El Progreso, un mototaxista que como de costumbre adelantaba sus labores de servicios en motocicleta, fue sorprendido por sujetos desconocidos y atacado en pleno movimiento a bordo del automotor. Los combinados proyectiles que se alojaron en su cabeza y su cuerpo, acabaron con su vida de manera instantánea ante la vista de transeúntes, quienes sorprendidos buscaban de manera afanosa huir del sitio, mientras otros conocer de quién se trataba la nueva víctima de las balas. Con la llegada de las autoridades de criminalística, se conoció que la víctima era morador del barrio Carlos Holmes, contaba con 21 años de edad y respondía al nombre de Luis Felipe Caicedo Solís, conocido popularmente como Tulio. Los móviles ya quedaron en una investigación más por parte de las autoridades competentes.